Lo súper especial, hoy te voy a contar cuáles son los tres pasos para que tú puedas activar tus ventas y tu negocio para terminar este 2020 con todo. Estamos ya casi, hoy es día, mientras grabo esto, estamos a 22, creo que hoy. Estamos ya, casi faltan 68 días, algo así, para que se acabe el año. Súper poquito para que se acabe el año. Y yo realmente vengo acá, yo antes de ayer creo que quiero hacer este live, quiero hablar de este tema. Uno, si eres coach, si eres mentora, si eres terapeuta, si eres profesora, si eres una guía, dula, lo que sea, ¿verdad? Bueno, arquitecta, si eres arquitecta, si eres abogada, si eres una emprendedora que vende servicio, cuéntame aquí en los comentarios, quiero saber quién eres. Veo que yo sé que hay varios, si eres fotógrafa. ¿Quién aquí es una emprendedora, una emprendedora de servicio? Y la razón por la cual hablo de servicio es porque estos tres pasos son para ti. Este live, este entrenamiento es para ti, para ayudarte a activar tus ventas, activar tu negocio. Este 2020 para terminar el año con todo, ¿ok? Con todo, 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 todo. Sé que 2020 ha sido un año interesante, para no usar otra palabra. Ha sido súper diferente, el 2020 ha sido súper diferente. Y sé que las emprendedoras de servicio, súper, eres terapeuta, excelente, wedding planner, claro, un servicio. ¿Quién más servicio? Si vendes servicio, dime en los comentarios, cuéntame qué servicio vendes, qué haces. Y la razón del llamado a emprendedoras de servicio, coaches, mentoras, wedding planners, terapeutas, profesoras, guías. La razón del llamado es porque, de verdad, yo siento mi corazón, estamos terminando el 2020, estamos terminando este gran año. Y tú tienes la decisión y la opción de cómo lo quieres terminar. ¿Quieres terminar con todo o quieres terminar no con todo, a la mitad? Y Excelente Lourdes también es emprendedora de servicio. Excelente Lourdes y servicio incluye todo, ¿no? Abogada, puede ser que tú tengas un negocio que vendes, hay que baila, que enseña a baile, todo eso. Si vendes información, consultoría, vendes cursos, programas, ¿verdad? Tú contarías para esto. Este llamado es para ti. Y si conoces una amiga emprendedora que vende servicio, te invito, que la invites a que vea este en vivo, ¿ok? Para que vea este video, vea este entrenamiento. Soy psicóloga, perfecto, excelente psicóloga también. Y bueno, a lo que voy con esto, yo en mi corazón siento un llamado muy, muy grande trabajar con el tema de servicio. Trabajar este tema porque siento que estos siguientes días es nuestro tiempo para activarnos, para activar nuestros negocios, activar nuestras ventas, influir las ventas, aumentar nuestras ventas para el 2020. Si tú eres una emprendedora de servicio y estás lista, estás sintiendo ese llamado también, yo en verdad siento en mi corazón que hay un llamado muy, muy grande para nosotras. Si estás en certificación o no. Y si venden producto, muchas que venden productos a veces venden servicio, venden sus productos con servicio. Yo tengo clientas, cuando yo la maestría, que es mi programa anual, grupal y privado, tengo ahí clientas que venden productos, pero al vender ese producto venden servicio, venden un servicio, ¿verdad? ¿Ok? Y muy interesante, yo estoy aquí porque quiero contarte si tú eres esa persona, vende el programa, curso, información. Yo te quiero decir qué puedes hacer, las tres cosas que puedes hacer, los tres pasos que puedes hacer para activar tus ventas y negocios. Y quiero contarte algo, quiero decirte algo de corazón a corazón, por la razón por la cual hago este live también de hoy. Yo estos últimos días del año vengo con todo. La que me conoce sabe a lo que me refiero cuando digo esto, voy con todo. Estos últimos días he estado, siento yo, como que canalizando ideas, tantas cosas, y hay muchas cosas que voy a estar haciendo por ti, para ti, para ayudarte. Y algo que hay que recordarnos de esto, yo te voy a dar las semillas para tú plantarlas. Eres tú la que agarra la semilla y dices, ¿sabes que lo voy a plantar? O agarra el bote y dices, Sherada, le voy a entrar al bote contigo para vender, o no. Mi meta es ayudarte si eres emprendora de servicio y tienes un negocio de servicio, es ayudarte a activar tus ventas específicamente. Hay muchas cosas que viene bajando en las próximas semanas y estoy muy emocionada por compartir contigo. Si tú eres emprendedora de servicio y quieres activar tus ventas, quieres aumentar tus ventas, quédate cerca a mí, ¿ok? Hoy en este live te quiero compartir, te quiero dar valor, te quiero dar tips que tú puedes aplicar ya. Es más, vamos a ver si tenemos tiempo para hacerlo ya contigo, porque al final del día, no sé si tú, cada vez que aprendo algo, pero si no hago nada, no hice nada, ¿verdad? O sea, cada vez que aprendo algo, aplicarlo de una vez es muy importante. Fotografía también cuenta de servicio, ¿ok? Entonces, cuéntame aquí en los comentarios, si tú te comprometes conmigo para activar tus ventas este 2020. Tú te comprometes a terminar este año vendiendo. Y me quiero enfocar con el tema de ventas estas últimas semanas, de activación. ¿Ok? Cuéntame en los comentarios si esa eres tú. Y si estás viendo la grabación de esto, quiero que me cuentes en los comentarios. Yo amo ver sus comentarios, a veces no puedo responder a todo el mundo, pero me encanta ver sus comentarios, amo ver que estás ahí. Hay un poder, ¿verdad? Porque a veces uno hace, así está como, ¿será que la gente está viendo? ¿Será que no? Y yo sé que tengo muchas personas que me ven, no comentan, no dicen nada. Pero buenísimo. Excelente. Veo aquí, yo quiero terminar el año activa. Excelente, activado. Excelente. Acabo de tener una llamada, pero la persona no podía pagar. Uy, es que eso es lo que quiero trabajar. Eso es lo que quiero trabajar con ustedes, el tema de ventas y de vender. Pero vender no de forma, hay que hacer tal cosa. Yo, recuerden que yo soy tu coach diferente, ¿no? Vender de forma linea, vender donde tú estás viviendo lo que tú haces. Y tu energía, usando tu energía, tu mente, tus pensamientos, tu mente interna, ¿verdad? Tus palabras, tus acciones, ¿verdad? Para magnetizar clientes y magnetizar ventas. Muy diferente. Yo, no sé tú, pero yo cada vez que busco online ventas, muy bueno lo que enseñan alrededor del mundo sobre ventas. Muy bueno. Pero mi enfoque es llevarte a más que solo haz esto, esto y esto. Es volverte un imán. Por eso estoy enfocada en servicios. Quiero enseñarte cómo, cómo empate, cómo vivir lo que haces. Que tu energía, que tú, no cuántos posts tienes que escribir y cuánto escribir. Eso también te lo puedo enseñar. Es más, tengo un programa que enseña eso de 30 días que se llama Actívate con Flow. Y les voy a contar más de eso en la próxima semana que voy a abrir puertas. Pero yo estoy hablando más de activación por dentro. Me importa que siempre fogarse en lograr las ventas de la venta samarano. Sí. Y ventas es un tema muy importante. No hay negocio si no vendemos. Yo no sé tú las que son coaches, mentoras de servicio y fotógrafas. Veo que hay muchas fotógrafas aquí. Y mi esposo, se podría llamar fotógrafo porque le encanta la fotografía. Y tengo una de mis clientas y amigas muy, muy cercanas que se llaman Liz Pinto, también fotógrafa. Una de mis primeras clientas. Y llega un punto, como emprendedora de servicio, cuéntame si te ha pasado esto. ¿Ok? Cuéntame si te ha pasado esto. Pasa, llega un punto en donde o te enfocas en volverte mejor en el servicio que das, pero estás como, ay, pero tengo un negocio y tengo que vender porque si no, no puedo pagar mis cuentas y si no, no tengo negocio. Y yo he visto muchas mujeres, y digo mujeres porque yo trabajo con mujeres, pero claro, hombres y mujeres, que hacen certificaciones de coaching. Súper bueno. Certificaciones súper buenas. Yo he hecho varias, he hecho más de cinco hoy en día. Es una locura, la verdad. Y sigo haciendo, no paro de estudiar. Soy una nerd en ese sentido. Y tantas certificaciones que no enseñan deudas. No nos enseñan cómo las técnicas del servicio. Digamos que tú haces un curso de fotografía, digamos que tú eres fotógrafa. No he conocido un curso de fotografía que te enseñe realmente vender la fotografía. Yo tengo clientas que son fotógrafas, que son muy buenas fotógrafas, pero no saben vender. Y esto es un problema. Y esto es un problema muy, 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 muy común en la industria. Muchas emprendedoras de servicio. Y yo sé que a mí me pasaba también que estoy con cara y quiero ser mejor coach, pero a la vez aquí tengo un negocio. ¿Quién ha sentido como ese choque? Ok, soy fotógrafa, quiero mejorar mi fotografía, pero también tengo un negocio que tengo que vender. Y hay como un choque. ¿Quién ha sentido ese choque? Literal, es un choque. Yo lo he sentido muchas veces, muchas veces. Y me pasa. Y si eres arquitecta, abogada, si eres mentora, ¿verdad? Llega un punto, ay, voy a hacer tal certificación para mejorar mi herramienta, ¿verdad? Para ser mejor. Pero, ¿qué pasó con los negocios? ¿Qué pasó con las ventas? Y claro, no hay negocio. No hay negocio si no vendemos. Tú puedes dedicar toda tu energía, tu tiempo, energía y dinero en ser mejor en tu servicio. En volverte experta en lo que haces. Pero si no vendes, no hay negocio. Y esto es un dilema. Esto es el dilema de hoy en día. Esto es un dilema muy grande hoy en día. Muy grande hoy en día. Yo puedo dedicarme horas y horas estudiando para ser mejor coach, mejorando todo, mejorando mis cursos, mi programa. Pero si no vendo, yo puedo tener el mejor curso, programa, información, servicio del mundo. Puedo ser la mejor, pero si no vendo, no soy la mejor. Si no vendo, nadie conoce de mí. Y si nadie conoce de mí, no tengo negocio. Y si no tengo negocio, no puedo vivir de esto. Y si no puedo vivir de esto, adivina qué pasa. Me resiento, me siento mal, siento que no funciona. Mi autoestima en el servicio que yo ofrezco baja. A pesar de que estudié mucho y me certifique en todo, mi energía baja, mi autoestima baja. Y adivina qué pasa. Te sientes mal y empiezas a crear una realidad no muy positiva. Y te frustras. Te frustras. Te estresas. ¿A quién le ha pasado esto? Cuéntenme. Esto es un dilema hoy en día en la industria. Y los tres pasos para activar tu negocio y ventas. Número uno es enfocarte en las ventas. Muchas veces yo, con cuantas mujeres con quien yo he hablado que me dicen, Shina, primero voy a invertir en la certificación de coaching. Yo no tengo nada con la certificación de coaching. No tengo nada contra eso. Pero, ¿cuál es el punto de invertir en una certificación que realmente no te va a enseñar a vender? Vas a invertir todo su dinero y vas a decir, Shina, ya soy coach, pero no tengo clientas. Yo me voy a decir clientas, pero es que no tengo el dinero. Yo realmente, primer paso para activarte. Enfócate en ventas. Estas semanas que vienen, yo voy a enfocar en ventas contigo. Te voy a dar recursos, te voy a dar todo. Voy a estar haciendo muchas cosas para ayudarte con ventas. En diciembre, finales de noviembre, voy a estar lanzando un, algo súper especial, como un curso, taller intensivo de ventas para mujeres emprendedoras de servicio. Para que vendamos mucho, mucho y juntas, trabajemos juntas. Súper accesible va a ser para ayudarte con este tema. Porque yo siento que cuando yo me pongo a meditar, rezar y demás, esto es un tema, esto es un dilema. Y veo aquí en los comentarios, es lo que hice, me pasa. Y lo veo pasar mucho, esta energía me ha atraído aquí. La energía es prioridad en cada paso del proceso totalmente. Shina, justo estoy así. ¿Quién está así? No he vendido nada, sin ventas no puedo producir. Exactamente. Sin ventas no hay energía, dinero moviendo, si la vida hace movimiento. Exactamente. Entonces, primer paso. Enfócate en ventas. Es un gran mercado a exportar totalmente. Y la verdad es como interesante, ¿no? Porque yo cuando yo estudié coaching, yo hice una certificación que enseñaba coaching y también enseñaba el negocio del coaching. En parte tuve suerte de hacer un programa así porque invertí en algo que también me enseñó a vender. Y creo que es muy importante, yo creo que es muy importante enfocarnos en ventas, enfocarnos en ventas, enfocarnos en ventas. Y por eso quiero hablar de este tema porque es un dilema, es un tema hoy en día. ¿Cuántas mujeres vienen de mí de servicio? Son muy buenas, o sea, cuando me dicen lo que hacen y me enseñan lo que hacen, su curso, programa, servicio, su fotografía, sea lo que sea el servicio que hacen, yo creo, wow, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hay ventas? Tienes toda la razón, saber y no dar lo que eres equivale a no saber. Es un proceso en el que varias piezas deben encajar y eso es lo que más me gusta a Lourdes. Totalmente, por eso que yo siento que me hubiese llamado muy grande encajar esto. Quédate conmigo porque quiero ayudarte con esto. Primer paso, primer paso para activar tus ventas y tu negocio es enfocarte en ventas. No puedes ignorar ventas y dedicarte para hacer mejor en lo que haces si no te dedicas también a estudiar ventas, a vender, a poner energía. Si no le ponemos energía, algo no crece. Y yo sé que hay un tema de ventas que es como que yo, pero es que no sé vender. Enfócate en ventas. Paso dos, aprende a vender. Aprende a vender. Hay una forma que yo enseño dentro de mis programas, que te enseño a vender, que te ayudo a vender, resolver objeciones, te ayudo a todo eso, pero tienes que aprender a vender. Y tres, tienes que mercadearte. Si no te mercadeas, no tienes a quién vender. Y esto es un problema muy grande. Yo ahorita, la semana anteriores, lanzamos el programa de 90 días de Aumenta Tus Ingresos. Es un programa de 90 días para llevar a mis clientas a Aumenta Tus Ingresos. Entonces, con un método específico, una estrategia que yo he aplicado a mi negocio y he llevado miles de morir alrededor del mundo, aplicar este método para aumentar sus ventas y aumentar sus ingresos. ¿Y sabe qué pasa? Todas quieren hacer dinero y vender. Pero ¿sabes cuál es el problema? No tienen a quién vender. No tienen a quién promocionan y nadie compra. No has mercadeado. Tienes que aprender a mercadearte. Ese es el paso número tres. Paso número uno, enfócate en ventas. Dos, aprende a vender. Tres, mercadea. Y sé que esto suena como que, ah, ok, Shina, sí, ya sé, negocio, ok, vente y mercadeo. Pero no, si no lo haces, no sabes. Saber y no hacer es no saber. Saber y hacer es saber. Yo te puedo decir a ti. Yo lo estoy estudiando por años que me decía, sí, el agradecimiento, estamos de agradecer y del poder del agradecimiento. Y yo le dije, mira, estás en una situación interesante. Ella estaba experimentando algo interesante en su vida, lo que enseñó en mis programas de ley de opuesto. Yo le dije, tú estás pasando por algo totalmente normal, pero estás a punto de saltar cuánticamente, tranquila. Paso con todos mis clientes en maestría y en acto, que es el programa de 90 días. Y le dije, le dije, ¿qué hacer? Y una de las cosas que es agradecer. Y me dijo, ay, sí, pero que ya sé, Shina, ya sé que tengo que agradecer, ok, ya. Le dije, ok, tú sabes que tienes que agradecer y que también hay que agradecimiento. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Saber y no hacer es no saber. No digas que sabes si no lo estás haciendo. No digas que sabes el poder del agradecimiento si no estás practicando el agradecimiento. No digas que sabes cómo mercadear y vender si no lo estás haciendo. Shina, ya sé, ya sé, tengo que promocionar, tengo que dar valor, tengo que compartir, tengo que hacer mi clearing. Pero si no lo estás haciendo, no sabes. Y uno de los problemas que yo veo con eso es que no hay como un plan. No hay, ok, ¿qué hago todos los días? Me enredo, Shina, doy vueltas todos los días y no sé qué hacer y doy vueltas. ¿Qué hago todos los días? ¿Verdad? Y es muy importante este tema, ¿verdad? ¿Quién aquí está resonando con esto? Tú puedes decir que sabes, pero si no lo estás haciendo, no sabes. Hay muchas cosas que yo digo que yo sé, pero de vuelta, yo no puedo decir que yo sé algo. Si no lo estoy haciendo, si no estoy haciendo algo, no lo sé. Si no estás vendiendo, y aquí esto lo aplicamos de vuelta con ventas. Y la activación de ventas y en tu negocio como emprendedor de servicio. Si tú no estás vendiendo lo que quieres vender, ¿quién aquí quiere vender más? ¿Quién aquí? Ponme en un comentario, dime yo, yo, yo. ¿Quiere fluir más en sus ventas? ¿Quién aquí quiere vender más? Cuéntenme aquí en los comentarios. Si tú quieres vender más, quieres activar tus ventas, y no lo estás haciendo, el mismo concepto se aplica. Si no lo estás haciendo, entonces no sabes. Shina, pero que sí, bueno, ya, pero que no me funciona. No te funciona porque no lo estás haciendo y no sabes. Tenemos que aprender, tenemos que ir para atrás y aprender y hacer. Tú puedes estar siguiéndome. Yo tengo muchas personas que ven todos mis videos y muchas que están aquí viendo mis videos. Tengo muchas mujeres alrededor del mundo que me siguen y algunas que ven todos mis videos. Cada podcast que yo saco y lo sé porque la tecnología me lo muestra. Y me escriben, Shina, no tengo resultados. Y digo, ok, perfecto, has hecho todos los, has leído, no has hecho ni un programa porque no has invertido, está bien, porque no hay dinero todavía, lo entiendo. Aprovecha, aprovecha hasta lograr decisiones en todos tus lives, si no en las grabaciones, en tu podcast, en todo. Perfecto, perfecto, estás aplicando lo que digo y explico y doy y enseño en todo esto y lo que hablo. Bueno, no. Entonces, no, no va a funcionar. Si no estás vendiendo lo que quieres vender, si no estás facturando lo que quieres facturar como mujer emprendedora de servicio, como coach, terapeuta, fotógrafa, asistente virtual, es un servicio. Todo, mucha gente que vende el servicio, la mayoría realmente. Si no estás vendiendo lo que te gustaría vender, es porque no sabes. Shina, sí sé, entonces no lo estás haciendo. O no sabes o no lo haces. Y tenemos que empezar a primero aprender y hacer y alinearnos con todo eso. ¿Verdad? Muy importante. Si no estoy vendiendo es porque no sé exactamente. Si no estás vendiendo es porque no sabes. A mí, yo no sabía vender. Yo no sabía. Y ahora, cuando yo hablo de saber vender, mucha gente busca. Y aquí está el secreto. Y quédate conmigo porque finales de noviembre voy a estar lanzando un taller exclusivo. Ya no les voy a decir mucho, pero me doy todo lo que voy a hacer. Pero fíjense cerca de mí porque voy a estar lanzándolo muy, muy poderoso. Esto va a ser para finales de noviembre para que diciembre trabajemos juntas. El tema de ventas. Y es eso, trabajar ventas. Ok, enseñarte cómo vender. Pero también enseñarte la parte energética de ventas. Enseñarte la parte de ser. O sea, enseñarte las cosas que no nos enseñan en los libros de ventas. Yo pensaba que yo sabía vender. Pero ventas, sí, hay una fórmula. Yo tengo una fórmula. Pero hay mucho detrás de la fórmula. Hay mucho detrás de la fórmula. Ventas es serlo. Es vivirlo. Es pensarlo. Es una frecuencia. Tú quieres fluir con tus ventas. Quieres aumentar tus ventas. Cuéntame quién lo comentaba si quieres fluir con tus ventas y quieres aumentar tus ventas. Si ese eres tú, tienes que aprender cómo hacerlo. Y no solamente aprender cómo hacerlo. Tienes que hacerlo. Si yo te digo, los clearings. Si no lo haces, no funciona. ¿Ok? Y yo me acuerdo, este concepto de hacer, de saber y no hacer y no saber me cambió la vida. Porque fue como, yo no puedo estar diciendo por ahí que yo sé hacer tal cosa si no lo estoy haciendo. No lo sé, no lo sé. No puedo yo quejarme después. ¿Verdad? Muy interesante, muy interesante. Entonces, yo aquí vengo aquí al live, en este video, para decirte realmente que es hora que nos enfoquemos en ventas. Y no en ventas solamente en qué hacer, en che andame las acciones. Pero en el vivir de las ventas. En el ser de las ventas. En lo energético de las ventas. Por eso que estoy enfocándome en emprendedoras de servicio. Porque hay algunos secretos que yo he visto, que he aprendido, que he hecho, que sigo haciendo, que me atrae ventas. Yo puedo estar tranquilita. Entran ventas. Hay cosas, hay estrategias. ¿Verdad? Sí quiero fluir con las ventas y aumentar mis ventas. Me encanta. Sí quiero fluir con mis ventas. Excelente. Cuéntame quién más quiere fluir con sus ventas. ¿Y quién aquí quiere activar su negocio y sus ventas? Cuéntame aquí en los comentarios. Y yo hoy te quiero dar ese mensaje. Que mujer, enfoquémonos en ventas. Mujer, enfoquémonos activarnos. Terminemos este año con todo. ¿Quieres que venga 2021 y digas, ay, es que 2020 fue horrible por la pandemia y demás? ¿Qué quieres decir? Sabes que 2020 fue normal, pero terminé con puras ventas. Terminé con todo. Con mis clientes de maestría, con mis clientes de ATI, vamos con todo con ventas. Yo estoy ahorita preparándolas para vender con todo en diciembre. Ellas van a tener un éxito. Te pregunto a ti, ¿te unes conmigo? ¿Te unes conmigo o no lo pasa nada? ¿Verdad? Me encanta, me encanta ver sus comentarios. Y las que están viendo en la grabación, cuéntenme en los comentarios. También me encanta ver tus comentarios. Y sí, chicas, yo verdad que estoy aquí porque quiero apoyarte, ayudarte con el tema de ventas. Y darte ese despertar de que es hora que nos enfoquemos en ventas. O sea, sí, es bueno aprender del servicio que ofrecemos. Y ser buena, claro, no que no vas a ser como tomar fotos y vas a ser fotógrafa. O sea, no vas a ser fotógrafa si no sabes tomar fotos. Pero hazlo de forma lineal donde estás con mi época donde te inventas. Y no estás invirtiendo todo tu empleo de tiempo y dinero en ser mejor experta en lo que haces. Y pues no sabes vender y estás y que hay, pero es que después nadie sabe, no funciona. ¿Quién quiere terminar los últimos días del año con todo? Con todo, 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 Shreela, yo voy con todo. Porque yo, yo sí voy con todo. Yo voy con todo. Y mis clientas, las que están aquí lo saben, mis clientas de ATI, mis clientas de maestría, nosotras vamos con todo. La pregunta es, ¿te unes conmigo a ir con todo? ¿Te unes conmigo? Cuéntame aquí en los comentarios. Me encanta. Aquí hay muchos de ATI, muchos de maestría, yo, yo, yo. Vamos, vamos con todo. Y quiero que sepas, en los próximos días, en los próximos días voy a estar abriendo, ok, todavía no está abierto, pero voy a estar abriendo la próxima semana, en un par de días, mi programa de 30 días que se llama Actívate con Flow. Este programa, la verdad, es muy especial para mí. Muy, muy especial para mí. Porque este programa, yo, te doy 30 días de un plan de acción. Porque yo sé que muchas veces conmigo, yo creo que no sé qué hacer. Actívate con Flow, está diseñado, en que tienes 30 días, te manda un correo y tienes un portal virtual, donde tú sabes qué hacer todos los días y te enseño cómo hacer las cosas. Que incluye entrenamientos, también de mercadeo. Muchas me preguntaron cómo mercadeo. Ese programa incluye entrenamientos de mercadeo, incluye entrenamientos de ventas, ok. Ese programa es muy especial para mí porque es el programa en donde también enseño sobre el ciclo de la mujer para ser una mujer emprendedora productiva. Somos, somos mujeres cíclicas. Y, pero queremos tratar de negocio como no cíclico. Y en este programa de 30 días te enseño cómo aprender tu ciclo de 30 días. La idea, la razón por la cual este entrenamiento está incluido en el programa de 30 días porque tú tienes que aprender cuál es tu ciclo de 30 días para manejarlo bien, para hacer las cosas que están alineadas con tu energía en el momento que lo haces. Y te enseño todo eso, hay hojas de ejercicio y todo. Este programa, la verdad, es muy, muy especial. Este programa lo creé este año y lo creé porque tenía muchos días en la machine. Es que no sé qué hacer, ok, ya es todo tu life, pero necesito que me den un plan. Este programa es tu plan. 30 días, aquí está tu calendario de 30 días. Empieza cuando empiezas. Día 1, haz esto. Día 2, haz esto. Día 3, haz esto. Ese es el programa de 30 días activa tu flow. Cuéntame aquí en los comentarios quién le interesaría. Yo voy a estar abriendo cupos. Ahorita mismo está cerrado. Voy a estar abriendo cupos para muy, muy pocas personas, ok, muy, muy pocas personas para activa tu flow, para que tengas tu plan de 30 días y empecemos, y empecemos este camino, ok, empecemos este camino. Y voy a estar lanzándolo, voy a estar abriendo puertas la próxima semana y va a haber un promo especial, ok, un promo súper, súper especial con unos bonos súper especiales. Yo estaba, mientras hacía la alimentación, me salió una idea de un bono muy, muy increíble. Y tengo ganas de decírtelo, pero no sé si decírtelo. ¿Qué dices? ¿Te digo o no te digo? O sea, hay varias cosas que van a ir en el programa y una de las cosas que estoy considerando hacer, algo que casi no hago, realmente no lo hago, casi. Tengo un rato, mejor dicho, sin hacerlo. Y algo que realmente puede ayudarme mucho con el tema del dinero, de tu energía. Porque al final del día, si estás atrayendo clientes que no pagan, estás atrayendo todo eso, todo eso, el programa te va a ayudar. Y es súper, es muy importante también entender tu energía y saber qué está pasando. Entonces, algo que yo hago para mis clientes privadas nada más, son lecturas. Lecturas de frecuencia financiera y de dinero. Donde te hago una lectura y te digo, te mando un reporte y te digo, mira, está, 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 es lo que hay que trabajar en tu mente. Esto es lo que está pasando. Esto es tu vibración con dinero. Hay que subirlo, bajarlo y todo como una indicación. Es algo que hago para mis clientes privadas. Y estoy considerando, cuando abro puertas para Actívate, la próxima semana, darlo a las primeras X personas que entren. Así que, puede ser que sí, puede ser que no. Wow, sí, hay muchas cosas increíbles pasando. Así que sí, yo realmente voy a vender. Claro que sí, de vuelta, yo siento que es hora de que ya, vendamos. ¿Hasta cuándo la historia? Es que no hay dinero, es que no estoy vendiendo, es que no, no. Ya, ya, vamos a vender, vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Verdad? Yo voy con todo. De vuelta, yo te voy a dar la semilla. Si quieres dar la semilla y plantarlos para que te dé frutos, excelente, agarrarlos. Yo no voy a plantarlos por ti. Eso sí, yo no soy la coach que va a plantar nada por ti, porque eso no existe. Si yo hago eso por ti, te estoy desempoderando. Yo te quiero empoderar. Yo no quiero ser la babysitter, ni la mamá. Hija, hiciste tal cosa. No, empoderarte porque yo sé que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Yo te voy a dar todas las herramientas para que tú vayas y lo hagas. Esa soy yo y esa es la coach que soy yo también. Muy importante que sepas eso de mí. Yo ya voy a estar ahí. Te escribo para que me girases un lugar excelente. Las que están interesadas y les gustaría saber, escríbanme. Escríbanme idealmente por WhatsApp y por Instagram. En Facebook a veces pierden los mensajes porque hay demasiados mensajes. En Facebook me enreda a veces. O por correo, sherina.sherinamayni.com. Me pueden escribir para así apenas abrimos puertas. Ustedes sean las primeras y puedan aprovechar los bonos rápidos. ¿Ok? Además, cuando abra grupos de este programa, la próxima semana voy a estar también dando un masterclass de clientes, de cómo conseguir. Este masterclass es un masterclass como de una hora, una hora y media. Es uno que yo hice ya hace unos meses. Es muy, muy bueno. Y es un masterclass de radio que también vendemos. Pero voy a abrir el masterclass por un par de días. Creo que va a ser como tres, cuatro días nada más. Para que la que quiera verlo, lo pueda ver de forma gratuita. Y también en ese masterclass cuento más detalles sobre el programa de Actívate con Flow. Le doy 30 días. Y le doy masterclass muy poderoso porque también hago un clearing que también vas a poder experimentar. Yo, tú, hago el masterclass que es gratuito. Manifiesto el dinero y tiempo para hacer el programa de Actívate. Y me enfoco a vender. Me enfoco a vender. Me enfoco a vender. Para dar mi todo. Yo, tú, eso es lo que yo haría. ¿Ok? Yo, tú, eso es lo que yo haría. Bueno, si quieres el masterclass, muy importante. El masterclass no lo voy a compartir así a todo el mundo porque, como te digo, es algo que ya, pues, ahora vendemos. Ese masterclass, si quieres acceso por los días que lo voy a abrir para verlo, hay un grupo de WhatsApp que he creado donde lo voy a compartir. Solo lo voy a compartir en ese grupo. Tienes que ser parte de ese grupo para verlo y solo va a estar disponible por un par de días. Si no, no lo vas a poder ver. ¿Ok? Así que si te gustaría ser parte del masterclass y ver eso, me cuentas también para darte el enlace. Igual ese enlace en Instagram está en mi perfil. ¿Ok? En el grupo de WhatsApp entras, cuéntale a tus amigas si quieres ser parte. Entra, vamos, vamos con todo. Esa es mi invitación realmente. Esa es mi invitación. Así que, bueno, chicas, nos vemos. Nos vemos, nos vemos.